Hola a todos bienvenidos nuevamente hoy vamos a hacerle un pequeño homenaje a un gran artista de la música vallenata que murió hace unos días como lo es Romualdo Brito vamos a hacer el tutorial de la canción mi presidio vamos a hacer la introducción esa canción fue grabada en un adg natural armonizado en la tonalidad de mi menor es decir acá en el medio pero como es tono menor sería abriendo acá hoy lo vamos a hacer en el cinco letras medio tono más arriba o sea fa menor que sería este acá es el mismo tono de mi bemol cerrando listo entonces la introducción dice más o menos así esto es muy sencilla la la introducción entonces hacerlo paso a paso bien despacio pues haríamos aquí en el medio con este botón todo abriendo estos cuatro ahí los cuatro dedos y este queda libre este botón estos tres juntos este también dos va a tiempo sería con este cerramos todo ahí luego viene abriendo todo abriendo todo vamos a este libre hasta ahí sería nuevamente luego viene este acá pueden hacer con estos dedos acá, este lo dejamos libre luego en medio nuevamente nuevamente así terminamos cerrando todo sería hasta ahí abriendo abriendo nuevamente cerrando luego viene ahí mismo y con este afuera en la hilera de afuera cerrando también nuevamente cerrando y acá es abriendo nuevamente esos dos nuevamente 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 vamos hasta ahí cerramos nuevamente 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 afuera cerrando terminamos acá abriendo haríamos el acorde ahí que habíamos hecho al comienzo abriendo dos, tres con este acá a tiempo quedaría toda la canción así sonido Ok, esa sería la introducción.